Santo Rosario Bíblico, meditado según San Lucas, misterios de gloria. Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora satánica en el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San José, su esposo, de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan y todas sus pertenencias. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos. Los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos, como las vías y carreteras y todos nuestros trabajos y actividades, para gloria de Dios. Con tu sangre preciosa Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación, para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración a la reina de los santos ángeles, salve reina del cielo y excelsa señora de los ángeles, tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás. Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales. Luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias, arrojándolos nuevamente al abismo. Quienes como Dios, santos ángeles y arcángeles, defendernos y protegernos. Bondadosa y dulce Madre, tú eres nuestro amor siempre, nuestra esperanza. Madre de Dios, envíanos a los santos ángeles para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo alejado de nosotros. Amén. Sé muy devoto del Santo Rosario y podrás ver grandes milagros en tu vida. Santísima Virgen María, reza con espíritu de profunda piedad el Santo Rosario, que yo intercederé por ti, entregaré a mi hijo tus necesidades. Ten la plena confianza que tus oraciones serán escuchadas. Me tienes a mí, que soy tu madre. Basta que creas en el poder de Dios. Tu fe no puede tambalear de un lado a otro. Dios hace posible las cosas imposibles. Sé muy devoto del Santo Rosario y podrás ver grandes milagros en tu vida. Yo que soy dispensadora de todas las gracias, te bendeciré. Sentirás mi protección y mi auxilio. Quiero cautivarte por medio de mis lecciones de amor y llevarte a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Deja las cosas del mundo y vive de acuerdo a las leyes de Dios. Pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Hoy es el día para que te consagres a mi inmaculado corazón y te muestres ante los ojos del mundo como hijo de la bienaventurada Virgen María y prediques con tu testimonio de vida. Hoy es el día para que respondas a mis llamadas de amor y repares los cinco primeros sábados de cada mes por las blasfemias a mi corazón maternal. Te quiero reunido en oración. Reza el Santo Rosario. Debes ser fuerte para que la tentación no te derrumbe y te lance al vacío. Reza el Santo Rosario. Es mi oración predilecta. Te arroparé bajo mi manto celestial y te abrazaré con la llama de mi amor que arde en mi inmaculado corazón. Reza el Santo Rosario y juntos destruyamos las fuerzas del mal. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y por la intercesión del inmaculado corazón de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven Espíritu Santo y por la intercesión del inmaculado corazón de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven Espíritu Santo y por la intercesión del inmaculado corazón de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos. Dios, en satisfacción de todos mis pecados y así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonéis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio de gloria. La resurrección del Hijo de Dios. Triunfante Jesús mío, que ha resucitado al tercer día para nunca más dejarnos solos, porque tu presencia siempre permanecerá en medio de nosotros. te pido por los sacerdotes que están por dejar su ministerio. Enfervorízalo, Señor, para que cobren nuevas fuerzas y caminen con tesón tras las ovejas perdidas. Te pido por los sacerdotes muertos en su apostolado y celo por la salvación de las almas, para que despiertes en ellos ansias de santidad y anhelos de resucitar a una nueva vida. María Inmaculada, intercede para que los sacerdotes compartan la alegría de Cristo resucitado. Cristo que ha vencido la muerte y el poder de las tinieblas. Cristo que muestra una vida mucho mejor que ésta. Vida plena, vida de gozo en su patria celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas se encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que se ha crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse, no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras, y añadió, así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias, con que Él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su santísimo corazón, y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Segundo misterio de gloria, la ascensión del Señor al cielo, tú, reinante Jesús mío, que ascendiste al cielo, para encontrarte nuevamente con tu Padre, te pido que los sacerdotes cumplan con tu mandato misionero, y acerquen muchos hombres a tu reino celestial, sacerdotes que han de ser evangelio vivo y palabra encarnada, sacerdotes que para ascender al cielo, deben ser fieles a la vocación a la que fueron llamados. María Inmaculada, intercede por los sacerdotes que aún se encuentren atados a las cosas del mundo, intercede para que vivan el desprendimiento y la libertad evangélica, que les abrirá las puertas del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque Juan bautizó con agua, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando regresaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo, Amantísima Madre, que fuiste poseída por las gracias del Espíritu Santo, te pido para que los sacerdotes abran sus corazones a los misterios divinos, sacerdotes que dejen fluir la acción del Espíritu Santo en sus vidas, sacerdotes que vivan en un continuo pentecostés, como el que viviste con los apóstoles, cuando el Espíritu de Dios descendió en forma de lenguas de fuego. María Inmaculada intercede para que los sacerdotes estén encendidos por el fuego del divino amor, fuego que los lleve a hacer las mismas obras y aún mayores de las que Jesús hizo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecerse unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oye en su propia lengua? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Unos a otros se decían con asombro, ¿qué significa esto? Algunos burlándose comentaban, han tomado demasiado vino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, levantó la voz y dijo, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las nueve de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias, con que él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su santísimo corazón, y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Cuarto misterio de gloria, la asunción de María al cielo, sagrados corazones de Jesús y de María, que se han unido eternamente en la gloria, cuando la Santísima Virgen fue llevada en cuerpo y alma al cielo, te pido, te pido, amado Jesús, para que los sacerdotes sean aún más devotos de María, sacerdotes que habrán de encontrar en ella consuelo y amor de madre, madre que albergará en su inmaculado corazón, a cada uno de sus hijos predilectos, para defenderlos contra las acechanzas de Satanás, madre que velará por cada uno de ellos, para que su ministerio sea fecundo, madre que prenderá fuego en sus corazones, para que amen la vocación a la que fueron llamados. María Inmaculada, intercede por los sacerdotes que padecen tentación, aleja de ellos el espíritu del mal y fortalécelos en su fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre y también por medio de un hombre viene la resurrección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego, aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida, enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Pero cuando Él diga, todo está sometido, será evidente a excepción de Aquel que le ha sometido todas las cosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la hora redentora de su Hijo, a toda emoción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro supereminente y del todo singular de la Iglesia, incluso constituye la figura de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y Redentor, pero, así como en el sacerdocio de Cristo, participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será al final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima Indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la Madre de su Señor y como su propia Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre tanto, la Madre de Jesús glorificada ya en los cielos, en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. también en este mundo hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Quinto Misterio de Gloria La Coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado, Tu Soberana Madre que has sido coronada como Reina Universal de todo cuanto existe, te pido para que los sacerdotes obtengan una corona de gloria el día que sean llamados a peregrinar a la Patria Celestial, sacerdotes que depositen en tus manos su ministerio, sacerdotes que se sientan arropados bajo los pliegues de tu sagrado manto, sacerdotes que habiten en tu inmaculado corazón. María Inmaculada, intercede para que reines en la vida de los sacerdotes en compañía de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza, estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos y en cada cabeza tenía una diadema, su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. amén. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante mil doscientos sesenta días. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, se libró una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás y el seductor del mundo entero fue arrojado fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Después del saludo del ángel, hacemos nuestro el de Isabel, llena del Espíritu Santo. Isabel es la primera en la larga serie de las generaciones que llaman Bienaventurada María, Bienaventurada la que ha creído. María es bendita entre todas las mujeres porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Abraham, por su fe, se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra. Por su fe, María vino a ser la madre de los creyentes, gracias a la cual todas las naciones de la tierra reciben a Aquel que es la bendición misma de Dios, Jesús, el fruto bendito de su vientre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, con Isabel nos maravillamos y decimos, ¿de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque nos da Jesús su Hijo, María es madre de Dios y madre nuestra, podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones, ora por nosotros como oró por sí misma, hágase en mí según tu palabra, confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios, hágase tu voluntad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Toda Santa, nos ponemos en sus manos ahora, en el hoy de nuestras vidas y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte, que esté presente en esa hora, como estuvo en la muerte en cruz de su Hijo y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús al paraíso. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísima pasión y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores, por las intenciones del Santo Padre para ganar las indulgencias de este Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Invocación a San Miguel Arcángel, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Amén. Oración a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas de digno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción, asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la iglesia santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo, amén. letanías lauretanas señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros Madre del Creador, ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros Madre de Misericordia, ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de los Mártires, ruega por nosotros Reina de los Confesores, ruega por nosotros Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los Santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los Cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la Familia, ruega por nosotros Reina de la Paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Cristo Oremos Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Podemos seguir en paz